Global Media presenta el tema económico ¿cómo ha visto al país con este diagnóstico que tiene de antesala y cuáles son estas propuestas que podrían marcar la diferencia para este México? Mira, hoy que recuerdo los San Luis veo uno, estos elementos de contraste que yo creo que van a ser muy importantes en el proceso que tenemos por delante, veo uno por un lado un San Luis que en lo económico genera empleos, solamente en el 2017 35 mil empleos un minuto cada 15 segundos 100 empleos al día, vemos un San Luis que tiene una gran variedad de actividades, vemos un San Luis un San Luis Potosí que hizo noticia ahora este fin de año por la ocupación que tuvo en la Huasteca como destino turístico, un San Luis entonces que tiene muchas vocaciones, muy diferentes vocaciones, que tiene que reencontrarse con la seguridad y en donde en este esfuerzo que hagamos de diálogo tenemos que encontrar espacios de certeza para generar confianza, porque la confianza trae consigo inversión y empleo Hablando precisamente de la confianza uno de los grandes temas hoy a nivel nacional es este combate contra la corrupción, estos grandes escándalos de exgobernadores de todos los colores de varias entidades de este país ¿qué hacer para acabar con este mal? Mira, yo creo que son varias cosas las que tenemos que hacer pero también un elemento que tenemos que reivindicar claramente tenemos que poner la voluntad política al centro de que no haya un solo peso al margen de la ley tenemos que hacerlo con transparencias con mejores elementos de control con un ministerio público autónomo para que sean las consideraciones técnicas y no las políticas las que estén atrás de los procesos de rendición de cuentas pero yo creo que muy importante también vale la pena en esta campaña en este esfuerzo, en este diálogo reivindicar a la política reivindicar al militante reivindicar al servicio público el servicio público tiene mucho de noble son millones los mexicanos que a eso se dedican quien nos va a escuchar hoy seguramente tiene en mente alguien cercano papá, mamá, sobrino, primo que está en el servicio público en la trinchera que sea y generalmente es un servidor público que inspira que inspira a hacer las cosas mejor que inspira a hacerlas mejor por el país y yo creo que en este esfuerzo hay que expulsar de la política a los corruptos pero hay que reivindicar al servicio público como una forma honesta de vida Hablando precisamente de inspirar su precandidatura va de acuerdo a su equipo de campaña y de acuerdo a las incluso las estadísticas de las casas encuestadoras pues viento en popa va en crecimiento está inspirando pero a quien quiere ver a su lado José Antonio Mil como candidatos y como abanderados de su partido particularmente las entidades federativas cuáles son esos requisitos que quienes quieran llevar los emblemas de los partidos que están abanderando a José Antonio Mil tendrán que cumplir Mira, gente buena a gente que le emocione el sector público a gente que sea capaz de transmitir esperanza a gente que tenga trayectoria limpia a gente que pueda ver a los ojos a sus hijos y decirles que está haciendo un esfuerzo por un mejor San Luis Potosí Pensando precisamente en ello ¿qué requisitos? ¿o cuál tendría que ser este proceso de filtro para poder garantizarlo? Entendiendo que no hay pruebas infalibles pero sí pensando en esta nueva generación pues Mira, la imagen pública se construye a diario y va uno con base en ello fincando reputación y esas reputaciones son las que hoy ponen por delante a quienes quieren presentarse como candidatos y esa imagen pública tiene que pasar el filtro de los militantes de los sectores tiene que pasar el filtro del diálogo buscando presentar alternativas competitivas alternativas con las que San Luis Potosí se siente orgulloso de mandarlos a las cámaras de que los gobiernen en los municipios de que los representen en el Congreso local de que lleven su voz al Senado y este esfuerzo que se está haciendo con la militancia de reivindicarle su capacidad de estar orgullosa yo creo que es un esfuerzo bien importante y tiene que reflejarse en cada uno de los espacios por los que contendamos y más pensando en este desencanto social que de pronto existe hacia los partidos políticos esta condena pública y me llamaba mucho la atención que justo este fin de semana usted se refería a este tema a que las campañas que estamos viviendo en estos momentos precampañas no sean campañas de denostación sin embargo hemos escuchado un montón de cosas en estas primeras semanas en estos primeros días en donde incluso el tema de la seguridad y de la estrategia en contra de la inseguridad se ha puesto a debate ¿en qué sentido va a caminar José Antonio Niles? Mira yo creo que es un tema bien importante que permite contrastes y que reivindica lo importante que es que hablemos de ideas y de propuestas hoy la seguridad nos duele nos lastima nos preocupa en San Luis Potosí hemos visto que se incrementa y tenemos que reconocer en consecuencia que algo nos falta que la estrategia que hemos seguido ahorita no es suficiente y que tenemos que enriquecerla y la dirección en la que tenemos que enriquecerla también es clara al centro de esa estrategia tiene que haber primero un combate a las armas después un combate a los recursos a los recursos que hoy están en manos de la delincuencia después reconocer que la delincuencia no trabaja en cada estado por separado que estamos enfrentando una delincuencia que no reconoce fronteras ni límites estatales y en México seguimos viviendo con el fuero federal y el fuero común definiendo cada estado su estrategia sus delitos las penas de cada delito como si los delincuentes se estuvieran fijando en donde empieza un estado y termina otro si en cambio o en vez de hacer eso definiéramos los delitos igual los investigáramos igual tendríamos una mucha mejor capacidad de cooperar entre niveles de gobierno pero al centro de todo el esfuerzo tiene que haber la convicción de que es el criminal el que tiene que estar en la cárcel y el ciudadano el que tiene que disfrutar la calle Hablando de los ciudadanos y quiero insistir en este punto del desarrollo económico usted ya hablaba de cómo ha visto este impulso y esta proyección que está teniendo San Luis Potosí pero también San Luis Potosí al igual que este país es este doble realidad en donde todavía tenemos pues millones y millones de pobres de personas que están condenadas además a seguir en pobreza ¿qué va a hacer José Antonio Mid? ¿cuál es la propuesta en este sentido por parte de su campaña? Sin duda tenemos que tener un México incluyente y para tener un México incluyente para definir qué se entiende por un México incluyente hay que pensar qué es lo que necesita el mexicano para seguir adelante ¿cuándo un mexicano es capaz de generar con su propio esfuerzo condiciones de prosperidad y cuándo el Estado le está quedando a deber? Y son seis los elementos que tenemos que asegurar y aquí en San Luis Potosí tenemos ejemplos bien interesantes de muchos de ellos alimentación aquí en San Luis Potosí por ejemplo hoy no hay una sola niña o un solo niño en una comunidad indígena que llegue a la escuela sin tener ahí alimento tenemos que dar educación y eso quiere decir que los niños estén en la escuela y que los adultos terminen el ciclo escolar y eso es bien importante porque el adulto que no puede certificar sus conocimientos queda fuera del mercado laboral formal y por lo tanto de un empleo bien remunerado la salud y la seguridad social tiene que estar presente igual que la vivienda y los servicios en la vivienda y cuando vemos en México alguien que tiene resuelto el tema del refugio de la vivienda alguien que tiene resuelto el tema de la educación alguien que no se levanta angustiado de si va a poder tener y proveer para sí o para su familia alimentación en la mesa familiar ese mexicano sale adelante pero tenemos que generar esas condiciones de inclusión y hoy vemos en San Luis efectivamente gentes que encuentran en San Luis Potosí un estado y un destino de crecimiento y prosperidad y gentes que en San Luis Potosí se despiertan todavía con angustia y con agobie de ellos tenemos que estar cerca para que su esfuerzo rinda mejores frutos y de todos para que en San Luis Potosí nadie tenga duda de que habrá alimento en la comida familiar José Antonio Mid precandidato del PRI Partido Verde Ecologista de México Partido Nueva Alianza le tengo que preguntar lo que mucha gente se pregunta afuera ¿por qué tenemos que confiar en este proyecto? ¿qué lo hace diferente al resto de los políticos que hoy están también en precampagna? Mira, son 20 años de experiencia son 20 años de caminar juntos son 20 años de entregar resultados son 20 años de un modo de vivir honesto en familia con valores y esos mismos valores con los que vivo en familia son los que quiero que me acompañen en este ejercicio y son con cargo a los cuales me siento tranquilo de pedirme tengan confianza y me apoyen yo le aprecio yo le aprecio mucho que haya accedido a platicar con nosotros y además me quedo como siempre se lo digo con el interés de seguir conversando nos queda un largo camino por recorrer a usted en este momento de precampaña en su momento en la campaña y bueno pues va a ser muy interesante ir conociendo todas las propuestas y qué es lo que tiene que decirnos pues acerca de lo que se tiene que cambiar en México le aprecio mucho al revés aquí seguiremos caminando y conversando juntos muchas gracias Erika y muy feliz y recibiéndolo en casa en San Luis Potosí muchas gracias Global Media presentó